Hola amigos de Youtube soy Aldana Tutos Canaima y hoy le enseñare a como instalar 18 WOS Xtreme Trucker 2 para Canaima Bueno empecemos xd Primero vamos al link del video el link es por mega que es mas seguro Lo descargan pesa 600 Mbps tardara como 30 media o sea 30 minutos Yo lo oculto porque ya lo tengo Una vez descargando lo buscamos y le damos click derecho y extraer aquí Una vez extraído abrimos la carpeta extraída Le damos click derecho al setut y abrir con UINE Y sigan mis pasos xd Yo no lo instalo porque ya lo tengo instalado Y listo amigos de Youtube suscríbete y like Haré un gameplay para que vean que funciona xd Y listo amigos de él Y listo amigos de quien quieran Yo ahora diễnimo la carpeta extraída Y listo míaber Y listo amigos de buscantes Y listo inclusive y listo y listo Y listo